Gracias por el base estudio nos encontramos en el Teatro Treza Carreño, en la entrada de la Sala Río Reina, donde se están realizando las funciones del ballet El Cascanueces, celebrando su vigésimo aniversario. Las mismas tendrán fecha del 10 al 22 de diciembre. Julia Herrera, para Reporteros de la Colmena.